FM de ochenta y nueve uno, Radio Universidad. Bien, Marina, recién estábamos hablando un poquito del panorama político a nivel nacional, pero también tenemos que referirnos a lo local. Por supuesto, aquí en La Matanza, luego de lo que fue la confirmación también de la candidatura a intendente por parte del diputado Fernando Espinosa. Vamos a hablar un poquito con Ricardo Roleri, el concejal, el presidente del bloque del PJ aquí de La Matanza. Roleri, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Aquí Mauro Jardón los saluda. Estamos con Marina Betancourt. ¿Qué tal, Mauro? Un gusto en saludarte y a todos los oyentes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo ha caído la noticia, esta confirmación finalmente de que Espinosa será el candidato aquí en La Matanza? Bueno, bien, nos cayó bien. Nosotros le habíamos pedido a él que en este momento tan complejo él se haga cargo otra vez del municipio, ¿verdad? Él puede juntar a todos los sectores, digamos, políticos. Él tiene experiencia, conoce y creo que va a poder manejar la comuna en un momento tan particular, ¿no es cierto? Un momento muy difícil de la historia argentina. Entonces, muy complejo. Entonces, me parece que hace falta gente que tenga experiencia, que tenga excelencia, conocimiento de los temas. Y Fernando en eso va a poder juntar un buen equipo y va a poder convocar. Creo que no solo en el peronismo todos los sectores, sino los sectores sociales, las instituciones y los mismos vecinos que lo conocen. Me parece que es bueno para La Matanza en un momento tan difícil, ¿no? ¿Estuvo Roleri en algún momento la consideración de que no sea justamente Espinosa quien sea el candidato a intendente? Porque también se hablaba tanto de María Laura Ramírez como del senador Barrera. ¿En algún momento se dudó con esa posibilidad? ¿En algunos pensábamos que tenía que ser él? Porque de abrir las posibilidades a otras alternativas, son muchas las posibilidades. Hay muchos compañeros con mérito, con trayectoria y con conocimiento y con historia como para poder cumplir esa función. Pero en un momento tan especial nos pareció a muchos compañeros que tiene que ser Fernando el que unifique a los distintos sectores. Cuando él lo anunció fue una aclamación pocas veces vista en la política de todos los actores políticos que tienen algo que ver, que son los que tienen el trabajo en las localidades, en los distintos lugares, en los barrios. Y realmente aclamaron la decisión de Fernando de asumir, de ser otra vez el candidato a intendente a la Matanza. ¿Siente que tal vez si fuera otra la situación del país no habría sido necesario, digo, este retorno de Espinosa aquí? Bueno, del país y claro, del país y de la situación política, ¿verdad? Hay que llegar, hay que estar formado, tener formación y conocimiento de los distintos sectores. Me parece que Fernando es en este momento la persona ideal. Por supuesto, para él por ahí es dejar la banca, ¿verdad? Y venir. Pero bueno, le hemos pedido varios compañeros y él ha entendido y ha aceptado venir a ser el candidato a la Matanza. Y también tiene que ver con otra situación que se da en este momento, que es la candidatura de Verónica Magario, ¿no? Por supuesto, allí que va a tener una representación muy importante en la provincia de Buenos Aires, si es que finalmente, por supuesto, se termina dando un triunfo, ¿no? Claro, por supuesto, como usted dice, fíjense que Matanza tiene un millón, un padrón de un millón cien mil habitantes, un padrón que define la provincia de Buenos Aires. No se pueden correr riesgos, ¿verdad? En este momento tan difícil. Es un momento muy difícil para muchos sectores de la sociedad argentina, los comerciantes. Hay una preocupación muy seria y una cierta tristeza en el pueblo argentino. La última que le quiero hacer acerca de candidaturas, ¿no? Para hablar un poquito de la realidad, de lo que sucede, tiene que ver con su consideración, con un hombre con mucha experiencia en el peronismo, acerca justamente de la fórmula en la provincia de Buenos Aires, no solamente de Magario, sino también de Axel Kicillof. Mira, Axel Kicillof es un hábil administrador, ¿eh? ¿Qué es lo que se requiere hoy? La provincia tiene una deuda muy importante, ¿eh? Es difícil la administración en la provincia de Buenos Aires. Entonces hace falta un administrador que además conozca la realidad política y que además conozca de economía, es un plus muy importante, ¿eh? Conocer de economía en este momento. Y Axel cumple estas condiciones. Es un hombre joven que viene recorriendo la provincia y al que vamos a apoyar para que pueda encaminar la provincia y hacerla viable. Hoy la provincia tiene una deuda muy grande y no se han solucionado ninguno de los problemas que tiene la provincia. Y hay que terminar las grandes obras. Por ejemplo, la obra del Salado, que va a permitir que muchas miles de hectáreas puedan ser productivas en la cuenca del Salado, que hacen a la economía y a la producción de la provincia, ¿no? Quiero consultarlo también acerca de esta noticia que se conoció en el día de hoy que tiene que ver con la condena a prisión por parte de la justicia hacia Miguel Ángel Calvete, compañero de banca de usted mucho tiempo. ¿Qué lo sorprendió esta situación? ¿Cómo fue? Sí, sí me tomó de sorpresa. No conocía la causa. No conozco la causa y nos tomó de sorpresa a todos. Ahí hemos leído las noticias periodísticas. Ahora, por supuesto, bueno, vamos a interiorizarnos. No conocía los antecedentes ni tenía información de la causa ni de los hechos. Los hechos son graves, evidentemente, pero bueno, nos tomó de sorpresa. Roleri, ¿cuál es la situación en el municipio? Hablamos muchas veces del informe, por ejemplo, de la Secretaría de Industria, por supuesto, todo lo que tiene que ver con desarrollo social. Hoy se ha conocido por el informe de la UCA los números de la pobreza, sobre todo en los menores. ¿Cómo es la situación en La Matanza? ¿Cómo lo está analizando? ¿Si ha habido algún repunte, como está manifestando también el gobierno, con estos programas de congelamiento o de la hora 12, de bajar las tasas? ¿Esto puede beneficiar? La hora 12 lo inventamos nosotros. Ahora vuelve como un gran descubrimiento. Evidentemente hay que hacer cosas que le alivien la situación a la gente. La gente está muy mal, no puede pagar los gastos fijos. Los negocios no venden. Hay una preocupación muy seria. La producción en una fábrica, en la fábrica el gasto fijo, los costos y no tiene ventas. Es enorme la cantidad de negocios que cierran. En fin, lamentablemente está muy mala la situación. Es muy difícil llegar a octubre. Me parece que hay que dar medidas rápido. Ahora el aguinaldo va a aliviar un poquito. Pero me parece que hay que hacer todo tipo de ingeniería para que la gente... Y creo que el gobierno se dio cuenta en estos últimos días que pierde la elección. En la provincia y en la nación. Y en Matanza también, por supuesto. Que todas estas medidas considera que son netamente electorales. Porque digo, hay muchas que incluso tienen un plazo hasta octubre. Y seguramente van a seguir llegando. Pero tres años y medio de fracasos. Los últimos seis meses van a revertir una situación. Tienen que darse cuenta que, no sé, solo un fuerte golpe de timón. Que cambie todos los ministros. Tienen que tener una medida muy seria para que la gente le crea. Haga una mesa de diálogo urgente. Convoque a todos los sectores. Lleven alivio a los sectores más humildes. La gente está muy preocupada. Sin embargo, Roleri, ¿con qué vincula la situación de que el gobierno, e incluso María Eugenia Vidal, gocen de, según algunas encuestas, de una buena imagen todavía de bastante tensión de voto? Digo, esto lo atribuye a alguna cuestión que tiene que ver con la cobertura de los medios de comunicación. ¿En qué, en dónde encuentra ese sentido? La han tratado de preservar, pero se la llevan puesta a María Eugenia. Se la llevan puesta. María Eugenia pierde también la elección en la provincia de Buenos Aires. Lamentablemente, la han tratado de preservar, de separar, pero es imposible, es la misma cosa. Ella es parte de todo esto, aunque tenga un estilo sedoso y envolvente. Pero es la misma cosa. Lamentablemente, para ella, también va a perder la elección en la provincia de Buenos Aires. Estaba esta posibilidad también, que en estos últimos días se ha hablado, de que se refloten finalmente las listas colectoras, de que Vidal sea una posible candidata, tanto para Macri o el candidato a Alternativa Federal. Esto sería bastante grave, ¿no, Roleri? Disculpame, no te escuché la última parte. Digo, esta posibilidad de reflotar las listas colectoras, que se ha rumoreado en los últimos días, que tendría que ver con que Vidal sea la candidata en la provincia, tanto de Macri como del candidato de Alternativa Federal. ¿Esto cómo lo evaluaría? Bueno, digamos, eso está dentro de las posibilidades de las alquimias que pueda hacer el gobierno. El gobierno, yo le quiero señalar, en los últimos días se dieron cuenta que pierden. Están desesperados. Cualquier acción quieren hacer para ver si lo pueden revertir. Pero es tarde. Se dan cuenta cuando ya es tarde. Ya se les quieren arreglar el cerco cuando ya se les escaparon las gallinas. Lamentablemente, es tarde. Y bueno, nosotros tenemos que llegar con un plan, con un proyecto y con una propuesta y revertir rápido esta situación. Roleri, muchas gracias por su tiempo. Un abrazo. Un abrazo grande. Saludos para todos. Buenas tardes. Ricardo Roleri era el concejal y presidente del bloque del PJ también en el Consejo Deliberante aquí de La Matanza. Bueno, afirmando que el gobierno pierde las elecciones. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1 Siempre cerca.